Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Near New Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.